De ninguna manera yo creo que lo que sucede aquí es simple y sencillamente es que se mantiene la estructura y se mantiene el trabajo partista que ha habido en los últimos cuatro o cinco años, los que habitualmente hemos sido y hemos participado en las convenciones de asambleas internas. Esto al contrario creo que nos pone una ventaja, no menos competitiva, en este caso a los aspirantes nos pone en otra posición también de posibilidades, porque bueno, durante los años anteriores la mente es que trabajó un padrón que no existía, es decirte que eventualmente en alguna reunión, en alguna eventa, en algún acto comercial, se le tomaron los datos y bueno, se le consideraba quizá como miembro adherente de la inspección nacional, pero realmente nunca trabajó, ni aportó, ni generó ningún compromiso, vaya, ¿no? Y creo que la cifra que hoy se queda será que eventualmente en los últimos años ha tenido la inspección nacional. No, yo creo que peligraría siempre y cuando no seamos capaces de generar una candidatura fuerte, una candidatura novedosa, una candidatura robusta, que sobre todo genere confianza en la población. Es decir, no es lo que se ha hecho, pero creo que sin duda estamos en una posición en la que podemos, si generamos eso, y seamos capaces de tener una candidatura de unidad, una candidatura donde todos estemos contentos, sin duda estemos incluidos, sin duda que estamos en proceder a recuperar la candidatura de unidad. Para reportero 970.